¡Uy, está quitando las tabas! El Pokémon GO sigue desatando la locura en sus seguidores. Esta vez, los fieles jugadores no dudaron en ingresar al Mar de la Punta en el Callao para atrapar al famoso Pokémon Lapras. ¿Apareció Lapras? ¡Mira, qué orgulloso, chapó a Lapras! Este video fue subido a YouTube. Se observa como los jóvenes pierden la cabeza y van detrás del Pokémon tipo agua. Algunos se quitan incluso las zapatillas, otros ingresan con sus prendas. ¡Uy, se están quitando las tabas! ¡No! ¿Es en serio? ¡Uy, se están quitando las tabas! ¡Oye, no! Este video ya es popular en las redes sociales y cuenta con miles de visitas. Ante esta situación, los vecinos mostraron su malestar. Corren, que gritan... Corren, gritan, se emocionan o quedan tantos minutos para alcanzar el Pokémon que va a aparecer y así. ¿Y hasta qué no están? Yo he estado hasta las 9, 10 de la noche y todavía están allí. Como llegando a la naval, en eso vimos corriendo un montón de gente, pues, ¿no? Entonces, como que nos sorprendimos un poco y nos reímos, porque nos pareció un poco gracioso, pero en realidad era una cantidad enorme de gente, ¿no? Pero no es la primera vez que este juego desata el caos. En el Parque El Olivar, una joven que jugaba Pokémon Go perdió su celular. El móvil acabó en la laguna y ella se mostró un tanto desesperada por tratar de recuperarla. De acuerdo con los comentarios en las redes sociales, La muchacha se encontraba con su enamorado en el momento del incidente, pero él no se animó a meterse al agua.